Un sujeto de 22 años fue herido a puñal en la invasión Altos de Pimienta, ubicada en el noroccidente de Bayupar. El caso está siendo indagado por la Sijín de la policía. Se trata de Ernei Rafael Montero, el cual se encontraba en dicha zona, cuando supuestamente fue increpado por un sujeto que, sin mediar palabra alguna, le ocasionó heridas en el Toraz. El mencionado fue llevado por la ciudadanía hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza del barrio La Nevada y luego trasladado hasta el hospital Rosario Pumarejo de López. Eso fue por los lados de la pared. En ese instante llegó un sujeto que está recién salido de la cárcel judicial y le pegó las cuatro puñaladas a Ernei, que le afectó un pulmón, explicó una fuente. Ernei Rafael fue auxiliado por un amigo que lo vio en dicha condición, pero hasta el momento se desconocen los motivos por los que ocurrió el caso. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!